Las mujeres que incursionan en la política reciben ataques de todo tipo. No me voy a callar, así lo dijo la candidata presidencial Luisa González, quien rechazó cuando fue asambleísta los ataques de todo tipo que ha recibido desde que incursionó en la política. Nos castigan por ser mujeres y además por atrevernos a ser política. Basta, dijo Luisa. Vamos a mirar. La segunda mujer de Correa, era una simple ayudante de recursos humanos en la superintendencia de compañías, madre soltera, queda embarazada de Rafael Correa y automáticamente es colocada como coordinadora de agenda de Correa. Para luego enviarla a España a que dé a luz, luego sube a secretaria de la administración pública, es nombrada ministra de trabajo y actualmente es asambleísta por uno. Su nombre, Luisa Magdalena González Alcuda. Basta. No podemos seguir normalizando esto. No puede ser normal que cuando una mujer decide intervenir en política, es atacada con todo tipo de mentiras e insultos despreciables. Nos castigan por ser mujer y además por atrevernos a ser política. Nos castigan por incomodarles. Nos castigan por estar en un espacio que creen que es suyo. Nos castigan por hablar. ¡Basta! Los insultos, los inventos, los ataques, no son parte de lo que debemos aguantar por participar en política. Cuando una mujer sobresale políticamente, empiezan los ataques de carácter sexual, que es la moza de alguien, que está ahí porque se acuesta con alguien, que ha conseguido lo que tiene por cómo se viste o por cómo se ve. Los inventos de los que no logran entender que estamos desafiándoles, que no inclinamos la cabeza, que no nos callamos, que estamos aquí por todas las agredidas, las discriminadas, las asesinadas, que estamos aquí por todas las que hablaron y las callaron, las que no tienen voz. Estamos aquí para hacer respetar nuestros derechos y los de nuestras familias, para vivir sin miedo a todas las víctimas de este tipo de ataques. Cuenten conmigo, sin importar la bandera política. Cuenten conmigo, porque no voy a callar, no nos van a callar. Cuenten conmigo para protestar juntas, para luchar por nuestros derechos, para que ellos sepan que jamás van a contar con nuestro silencio. No están solas. Es que el ser humano es irrespetuoso, sobre todo cuando hay machismo. Ese machismo que ha llevado, inclusive, a tener muchas de nuestras mujeres asesinadas. Así es que, bien, querida Luisa, y bien por usted, y bien por el país, y bien por el Ecuador, que usted sea la próxima presidenta, para hacer respetar los derechos de nuestras mujeres, los derechos de nuestras hijas, los derechos de todas y de todos. Nunca calle, Luisa querida. Vamos, y vamos a seguir que el Ecuador la está respaldando. Desde hoy hemos visto en algunos sectores como la gente dice, yo estoy con Luisa. Me lo dicen a mí cuando paso por alguna calle. Richard, estamos con Luisa. Richard, Luisa es de Chone, Luisa es de Manaví. Luisa es de Ecuador. Esa Luisa que ustedes conocen, es la Luisa que lucha por todas y todos. Así es que, vamos, vamos país, que tendremos un gobierno de revolución para largo.